Bueno, pues, hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Lo que voy a hacer es explicar los aspectos administrativos del trabajo práctico que ustedes van a tener a partir de esta semana. En primer lugar, como saben, y ya está explicado en los anteriores dos videos, el tema que vamos a tener es el de estudiar las ciudades del Perú en su complejidad, pero nosotros tomándolo desde un punto de vista en específico que es empezar a identificar en qué partes la ciudad funciona de una manera más individualista y en qué partes la ciudad funciona de una manera un poco más colectiva, ¿no? Con manifestaciones como, por ejemplo, asociaciones de vivienda, quintas y callejones, asociaciones de propietarios, comunidades campesinas, etcétera, ejemplos de ese tipo, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar con el objetivo de generar una suerte de cuestionamiento de que la propiedad en la zona urbana o en una ciudad toda funcione desde una perspectiva más individual como es la que recoge nuestro Código Civil, ¿no? Vamos a someter eso un poco a cuestionamiento y vamos a mirar la realidad de las ciudades para identificar dónde en realidad esa propiedad funciona de una manera un poco más colectiva. Ese es el trabajo que vamos a hacer con todos ustedes respecto de todas las capitales de regiones en nuestro país, ¿ya? Ahora van a entender un poco mejor eso con un ejemplo que yo les voy a dar. Pero antes de eso, para que tengan un poco de idea de a quién vamos a remitir este trabajo, el destinatario o al que voy a llamar nuestro cliente en nuestro, en este trabajo práctico y en este trabajo que vamos a hacer como si estuviéramos siendo abogados, trabajando en una consultoría o un informe para un cliente determinado, nuestro cliente es para esto un grupo de profesores y alumnos que están viniendo a trabajar en Perú, ¿ya? No sé si eventualmente llegarán a venir en las próximas semanas, puede que las cuestiones de los viajes ya estén más complicadas por lo que estamos viviendo con el coronavirus, pero que igual no van a dejar de trabajar en Perú de la Universidad University College London en Inglaterra, ¿ya? En esta universidad, en University College London, hay un grupo de estudiantes de postgrado de una maestría en Economía Urbana, que son, digamos, especialistas que, digamos, están entrando a estudiar muchas de las cosas que nosotros vamos a tocar desde el punto de vista jurídico, que es básicamente el derecho de propiedad inmobiliario, ¿ya? Y, digamos, ellos lógicamente tienen unas cuestiones específicas en cuanto al trabajo que van a hacer en Perú, específicamente, además, ellos van a trabajar en la ciudad de Tarapoto, ¿ya? Sin embargo, ellos van a ser nuestros clientes en el sentido de que a ellos les vamos a nosotros proporcionar con una suerte de introducción respecto de las ciudades del Perú, ¿ya? Son personas extranjeras, ¿ya? Casi todos ellos, y recién están introduciéndose a la forma en que se producen las dinámicas en las ciudades peruanas, ¿ya? Eso es lo que nosotros les vamos a proporcionar. Una suerte de introducción a la forma en que, lo que hemos ya ido hablando en este video y en los videos pasados, en las ciudades, la forma en que se transan las propiedades, se adquieren las propiedades y se poseen las propiedades, no es una enmarcada solamente con esa visión individualista que a veces parece tener nuestro Código Civil, que tienen muchas de las políticas públicas en nuestro país. Digamos, eso es una parte de las ciudades peruanas, pero las ciudades peruanas también tienen un gran componente de organizaciones colectivas de parte de las personas, ¿ya? Ya hemos hablado de ejemplos en los videos pasados. Eso es lo que les voy a pedir a ustedes que identifiquen en los trabajos prácticos, ¿ya? Pensando en introducirlos a este cliente nuestro que va a, por primera vez, ver esta dinámica y esta forma en que se desenvuelve la propiedad en el contexto peruano, ¿ya? Entonces, los alumnos y profesores de esta maestría en Urban Economics de la Universidad University College London en Inglaterra, van a ser nuestros clientes, a ellos son a los que eventualmente les vamos a mandar el resultado de nuestro trabajo, ya que ahora les voy a mostrar en qué va a consistir, ¿no? Y justamente para que tengamos un poco de conocimiento, un poco de idea de quiénes son estos destinatarios o interlocutores nuestros, va a estar en la videollamada del día miércoles de esta semana 4, uno de los estudiantes de esta maestría, ya que es alguien que es el único, digamos, peruano que está participando en esta maestría y que es con el que hemos tenido el contacto y él nos va a explicar un poco el contexto de cómo es que están trabajando en este trabajo que están haciendo los miembros de esta maestría, cuál es el contexto de cuáles son las preocupaciones o los temas que ellos normalmente están discutiendo en el contexto de sus clases, ¿ya? Y de qué manera nuestro trabajo, que quizás no va obviamente a abarcar todo lo que ellos están discutiendo, les vamos a ayudar desde un determinado punto de vista, que es esa suerte de diagnóstico de la propiedad individual y la propiedad colectiva en las ciudades peruanas. Y eso es algo a lo que nos va a venir a explicar brevemente y para que podamos interactuar con él, digamos, este profesional que se llama Eric Lau, en la clase, en la videollamada del día miércoles, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a tener en cuanto al destinatario de nuestro trabajo. Y lo que voy a pasar ahora a explicarles es un poco el tema de cuál va a ser el resultado del trabajo que voy a esperar de cada uno de ustedes. Como les digo, el centro del trabajo va a ser que nosotros empecemos a identificar en qué partes de las ciudades que nos toquen se aplica la propiedad de una manera un poco más individual y en cuáles hay manifestaciones colectivas de la propiedad, como los ejemplos que les he mostrado en los videos pasados, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que me imagino que se pueden, digamos, visualizar eventualmente los resultados del trabajo de ustedes, ¿ya? Acá estoy cogiendo el caso de una ciudad que ninguno de ustedes va a tener, ¿ya? Porque no es una capital de región, que es la ciudad de Tarapote, pero que sí es un ejemplo de una ciudad que, digamos, justamente van a tomar como referencia los de esta maestría, ¿ya? Ellos, su trabajo en específico va a ser en Tarapote, sin perjuicio de que de todos modos nosotros vamos a darles una visión introductoria de todas las ciudades del Perú, ¿no? Para que entiendan cómo es que esta ciudad, Tarapote, se relaciona con las ciudades que están en la selva, con las ciudades que son de provincia, con las ciudades que son de este tamaño y eventualmente cuál es su relación con la ciudad de Lima, que es la ciudad más grande en el Perú, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es básicamente tomar el mapa de la ciudad que les toque, les tocará Trujillo, les tocará Cusco, les tocará Arequipa, etcétera, ¿ya? Tomar el mapa de Google Maps, tomar el mapa de Google Maps y ponerlo en un screenshot y ya sea imprimirlo o ponerlo en la computadora y sobre eso hacer un gráfico, un mapeo es el término, de donde encuentran ustedes que se produce en azul una perspectiva un poco más individual de la propiedad y donde encuentran en rojo que hay, digamos, manifestaciones más colectivas de la propiedad, donde encuentran que hay comunidades campesinas, ¿no? que están en las periferias de las ciudades, donde encuentran que hay asociaciones pro vivienda, cooperativas de vivienda, barrios donde la gente se ha organizado de manera más colectiva, callejones o quintas u otros ejemplos que ustedes pueden encontrar tomando como insumo básicamente que sería genial poder hacer un trabajo de campo de esto, pero, digamos, por las condiciones que tenemos en el curso y también por las condiciones en las que estamos con lo del COVID, el insumo que ustedes van a tomar es básicamente internet, ya sea las fuentes que tenemos de la biblioteca de nuestra universidad como también lo que ustedes puedan encontrar en general en internet, en las páginas web de las municipalidades, en noticias de la ciudad respectiva. En general, nuestra fuente va a ser internet, y ahí no vamos a hacer un estudio, digamos, pormenorizado, detallado con estudios de campo, ¿no? No es eso lo que estamos tratando de alcanzar, simplemente lo que vamos a tratar de alcanzar es un gráfico como el que les acabo de demostrar, que es una visión más o menos superficial de cómo es la dinámica de la propiedad en una ciudad determinada, zonas en donde se aplica más la lógica individualista del Código Civil y zonas donde más se encuentran algunas manifestaciones colectivas de la propiedad, pero lo más interesante, zonas donde ambas visiones se van traslapando o superponiendo, como por ejemplo por ahí, donde quizás hay una asociación prohibienda, pero hay algunas zonas donde la gente sí tiene una propiedad más individual, o donde quizás había una comunidad campesina, pero donde la ciudad ha empezado a expandirse y a generarse nuevos barrios o nuevas habilitaciones urbanas, que nos van a mostrar cómo en realidad la forma en que se aplica la propiedad en las ciudades es un poco más compleja de la que pensaríamos. No es un azul completo, y ustedes han tenido la lectura de Antonio Azuela que explica un poco eso, la parte urbana no es todo un azul de pura propiedad individual, hay un montón de traslapes con una serie de manifestaciones colectivas, ya sea en las periferias o a veces incluso en los centros de la ciudad, entonces en esos, acá no se nota tan bien en cuanto a los colores, pero va a haber momentos en donde las cuestiones no van a ser solo azules o solo rojas, sino van a ser moradas o determinadas tonalidades de morado, porque estamos encontrando situaciones un poco más mixtas, más combinadas, más híbridas, ya. Ese es el trabajo de mapeo bien simple que vamos a hacer, tomando como referencia, como les dije, un mapa básico de Google Maps que vamos a tomar de la ciudad respectiva que nos toque, y agregándole este mapeo simple con un código de colores ultra simple que es solo dos colores, visión individual, visión colectiva y la forma en que estas se van traslapando y la forma en que estas van generando algunas situaciones ya no azules, ya no rojas, sino quizás moradas por una superposición de distintas visiones de la propiedad. Ese es el, digamos, el resultado del trabajo que ustedes van a hacer al final del ciclo, después de haberse vuelto expertos ustedes de la ciudad que les tocó. De la ciudad que les tocó, ustedes ya estudiarán las noticias de la ciudad, incluso quizás la historia de la ciudad, la forma en que ha crecido con una determinada fundación española o una fundación republicana, pero a la que luego se le han ido agregando algunos crecimientos por habilitaciones urbanas, algunos crecimientos sin habilitación urbana, solo por invasión, y ese contexto, digamos, complejo, ustedes lo van a simplificar, con un gráfico así de simple que va a poner en azul y rojo las distintas visiones en que la ciudad ha crecido en cuanto a la propiedad de la ciudad que les haya tocado. Entonces ese es el primer resultado de su trabajo, el mapa, o sea, vamos a tener un mapa por cada una de las 25 capitales de región en el país, ya, vamos a tener uno por Lima, uno por Trujillo, otro por Huancabelica, otro por Huánuco, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener en total 25 mapas en este esquema, ¿ya? Ese es el trabajo de mapeo que vamos a tener. Y el segundo y último, digamos, asunto que ustedes van a preparar es un reporte, un reporte súper corto de una página máximo por cada uno de ustedes, ¿ya? pero que va a estar en inglés, ¿ya? Y que va a tener una explicación de qué modo ustedes han llegado a hacer este mapa para la respectiva ciudad que les ha tocado. Un reporte corto que serán unos tres o cuatro párrafos donde ustedes explican, he encontrado que la ciudad se fundó de esta manera, pero la zona donde ha crecido por invasiones es en la zona sur por donde está el aeropuerto o este, por donde hay una serie de organizaciones colectivas es en la zona donde hay un montón de condominios y todo eso lo van a explicar en narrativa en ese reporte de una sola página, ¿ya? Pero que les voy a pedir que esté en inglés. Yo lógicamente en eso les voy a ayudar, este, porque como les digo, nuestro cliente de esto es el conjunto de estudiantes y profesores de esta maestría en Inglaterra que van a recibir esto y que van a leer sus reportes y que van a estar justamente por eso en inglés. Ya, tanto con el tema del idioma como con la parte gráfica yo les voy a ir ayudando durante el ciclo a cada uno de ustedes, ¿ya? Sin embargo, como ven, son cuestiones que no deberían implicar demasiada complicación. Por un lado, en la parte gráfica, ¿ya? La parte gráfica puede ser algo tan simple como tomar el screenshot de la ciudad que les corresponde, imprimirla y sobre eso dibujar ya sea con colores o con crayolas o con lo que ustedes quieran los colores para graficar lo que ya ustedes han investigado en base a noticias, en base a internet, etc. ¿Ya? Ahora, si alguno de ustedes quiere hacerlo en algún programa en computadora, en internet o en Paint o en Adobe, en Illustrator, genial, ¿no? Yo este lo he hecho en Adobe Illustrator, pero, digamos, ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran e incluso una herramienta manual, ¿ya? Eso en cuanto a la parte gráfica. Y en cuanto a la parte de traducción, el reporte es un reporte de una sola página. Una buena forma de hacerlo es simplemente ponerlo a Google Translate y que lo cambie completamente al inglés y ya ustedes corregirán los errores que quizás Google Translate no haya traducido bien. Y en eso, de nuevo, también yo les voy a dar una mano. Y entonces, esos son básicamente los dos resultados que yo voy a esperar que ustedes hayan producido al final del ciclo. Bueno, ahora, como se estarán preguntando varios de ustedes, tenemos 25 ciudades, ¿ya? Que son por cada una de las 25 regiones del Perú, ¿ya? Y tenemos en total en la clase 37 alumnos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que las ciudades más pequeñas en Perú van a tener a una persona, a un alumno asignado, ¿ya? Mientras que las ciudades que son más grandes van a tener dos o tres personas y en el caso de Lima va a ser el único caso en el que van a ser cinco personas las asignadas a Lima por la cantidad de personas y la extensión enorme que tiene Lima comparadas con las otras ciudades del Perú, ¿ya? Entonces, un poco de eso ustedes van a poder ver en esto que es, digamos, eventualmente la forma en que se van a organizar los grupos o las personas para cada ciudad, ¿ya? Lima, como les digo, va a tener cinco espacios para cinco personas, ¿ya? Arequipa va a tener para tres personas Trujillo, Callao, Chiclayo, Piura, Huancayo y Cusco van a tener para dos personas y el resto de ciudades van a ser trabajadas por una persona en la clase, ¿ya? Y cada ciudad va a tener su respectivo mapa y su respectivo reporte, ¿ya? Entonces, quizás en el caso de las ciudades que tienen más integrantes el reporte va a ser un poco más grande siempre tratando de respetar que cada uno de ustedes tenga que producir nada más que una página o unos tres o cuatro párrafos, ¿ya? Que es el reporte que ustedes van a tener que agregar Entonces, en el caso de Lima quizás el reporte sea un poquito más grande ¿ya? Porque van a ser más miembros los que van a trabajar ahí, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo lo que les voy a pedir y ya vayan pensando ustedes digamos, lo que les voy a pedir es un orden de prioridades que ustedes me van a mandar de decirme yo, mi primera prioridad es trabajar en Pucalpa mi segunda prioridad es trabajar en Cajamarca mi tercera prioridad es Abancay ¿no? Entonces, eso es un reporte de prioridades que les voy a pedir a ustedes que me manden y en eso me va a ayudar la adjunta Katia y el asistente Miguel en generar ya la asignación final de qué ciudad le está tocando a cada uno digamos, tratando de que tomemos su primera, segunda o tercera prioridad dentro de lo posible ya si todo el mundo quiere trabajar en una ciudad como por ejemplo no sé, Puno ya, quizás no le pueda tocar a todos le va a tocar solamente una persona pero vamos a tratar de respetar la prioridad de cada uno ya, entonces ese reporte de prioridades es algo que les voy a pedir ya lo voy a crear en Paideia para que ustedes lo llenen ya, y ahí también voy a poner un agregado respecto de si ustedes quieren o no quieren trabajar en grupo ¿no? Si hay alguien que prefiere trabajar individualmente hay un montón de ciudades donde ustedes pueden trabajar si hay alguno de ustedes que quizás con un grupo de personas se quiere organizar me puede decir y van a poder ser asignados con alguna de las ciudades que se van a trabajar o en pares o en grupo ¿ya? Entonces eso es en cuanto a la en cuanto a cómo vamos a organizar los grupos y lo otro es una simplemente una mirada a cómo está esto en el cronograma del curso ¿ya? en el cronograma del curso tienen ustedes lo siguiente estamos en esta semana cuatro que es la del 29 de abril y el primero de mayo tenemos un feriado entonces por eso en esta semana no estamos avanzando tanto en cuanto a temas de fondo sino simplemente estamos introduciendo introduciendo el trabajo en grupo y aquí está la formación de grupos ¿ya? Entonces al final de esta semana ya les voy a poner los detalles de cuándo me tienen que enviar el reporte de prioridades y demás en Paideia ¿ya? Pero al final de esta semana ya vamos a tener los grupos formados y ya empiezan ustedes a trabajar lo que va a haber es un primer avance el 20 de mayo más o menos de acá casi un mes con una primer unos primeros resultados de la búsqueda de información de materiales de contexto de la ciudad que ustedes van a tener que presentar ya los detalles yo se los voy a llegar en su momento para que ustedes lo presenten y lógicamente esa semana no va a haber un control porque lo que ustedes tienen que entregar es esa primera búsqueda de información ¿ya? Luego va a haber un avance del mapa el 10 de junio ¿ya? y un avance del reporte el 24 de junio como ven todos estos avances van a ir pasando en paralelo a todos los temas que vamos a ir avanzando en el ciclo porque todos los temas que vamos a ir avanzando en el ciclo los vamos a estudiar en base al código civil pero yo lo que voy a hacer es que cada uno de ustedes con su propia ciudad vaya pensando en cómo eso va aplicándose en su respectiva ciudad entonces por eso es que tienen ya asignado el grupo desde ahora antes de entrar a todos los temas de posesión propiedad los temas de los otros derechos reales y las garantías ¿ya? y la entrega final de las dos cosas tanto del mapa como de su reporte en inglés va a ser el día 8 de julio ¿ya? y lo que vamos a tener al final del ciclo en nuestra última semana de clases es un seminario un seminario en el cual van a participar no solo ustedes y yo sino también algunos otros profesores de la facultad o profesionales donde ellos van a ver el trabajo que ustedes han realizado y vamos a hacer una suerte de mesa redonda en la cual vamos a conversar con esto todavía no está confirmado pero podría ser que participe también alguno de los profesores de University College London que son los destinatarios y nuestros clientes para tener una conversación sobre los hallazgos que hemos encontrado en hacer este ejercicio de mapeo en todas las ciudades del Perú en base al trabajo que ustedes hayan hecho entonces para eso espero el trabajo ya va a estar culminado para esta fecha yo se lo voy a proporcionar a los que van a participar en el seminario y ese día tendremos un seminario de discusión de algunas cosas que eventualmente van a ser los insumos principales de lo cual yo voy a tomar para elaborar el examen final entonces eso es básicamente lo que es el cronograma del trabajo práctico lo último que les voy a mencionar es el tema de los objetivos de este trabajo que ya lo estoy yo un poco explicando en este video son dos cosas básicamente los objetivos pedagógicos o metodológicos de este trabajo uno es que todas las instituciones que vamos a ir estudiando a lo largo del ciclo que ustedes tengan una ciudad en específico con la cual compararlos y ponerlos en práctica y verlos en la realidad entonces cada uno yo tengo me ha tocado la ciudad de Puno entonces todas las cosas que estamos hablando yo las voy a ir viendo en relación a noticias respecto de esa ciudad que me tocó para irlo viendo en la práctica y entonces es un primer objetivo metodológico y el segundo objetivo pedagógico de este trabajo va a ser el conseguir que ustedes tengan cierta exposición a la comunicación de sus ideas de lo jurídico con personas que son no abogados ya eso es clave también para este trabajo parte de eso es el hecho de estar haciendo un mapeo y no solo un ensayo o un trabajo monográfico el hecho de estar haciendo un mapa y un reporte corto es justamente pensado en que estas cuestiones un poco más jurídicas de nosotros haber encontrado que por estas zonas se hacen compraventas pero por estas zonas hay asociaciones de vivienda o hay comunidades campesinas eso en lugar de ponerlo en terminología jurídica lo vamos a poner en un medio que va a ser un poco más entendible para profesionales de otras disciplinas que son justamente estos estudiantes de una maestría donde están no abogados sino más bien economistas arquitectos politólogos sociólogos y de distintas profesiones ellos son nuestros usuarios así como también eventualmente lo van a hacer para cuando nosotros ya estemos en la práctica profesional en un futuro nuestros clientes usualmente van a ser genetes comerciales van a ser activistas van a ser profesionales del estado que no son abogados entonces hay que empezar a tener cierta familiaridad en la comunicación de nuestros conceptos jurídicos con profesionales que no son abogados ya entonces ese es el otro gran objetivo pedagógico de esto y para eso justamente estamos utilizando no un ensayo no una monografía sino un mapa y un reporte ya entonces eso es el otro gran objetivo que tenemos de tratar de hacer los conceptos asequibles entendibles para un público de ese tipo un público en general un público que no es solamente un público jurídico ya entonces eso es lo último que les iba a mencionar respecto de los objetivos del trabajo entonces por lo pronto que tienen ustedes que ir haciendo es ir pensando qué ciudad les gustaría a ustedes escoger ya y si quizás se quisieran conjuntar con una persona o con un grupo o quisieran trabajarlo esto individualmente e ir pensando las prioridades de las ciudades que preferirían ustedes trabajar ya entonces eso es todo con respecto al trabajo estoy seguro que va a haber un montón de preguntas sobre esto pero para eso vamos a dar el foro las videollamadas de esta semana y a lo largo del ciclo vamos a ir obviamente vamos a entrar en comunicación yo con ustedes pero también la junta Katia y el asistente Miguel nos van a ayudar especialmente en este trabajo en grupo para irlos monitoreando y estar cerca de ustedes durante el trabajo a lo largo del ciclo ya entonces eso es por hoy día nos vemos en el siguiente video así que adiós vamos a ver